Mi admirada maestra Carmen López Portillo, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana y además presidenta del Foro Internacional de la Mujer Capítulo México y alégale que te admiramos tantas mujeres a la redonda. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bonita presentación. Hombre, y con esa sonrisa, qué maravilla. Mi querida Carmen, bien en los 70 años, fíjate, y tan solo 70 años del voto femenino. Así es, impresionante. ¿Cómo es posible solo 70 años? Solo 70 años, impresionante. O sea, antes de 1955 nosotras no podíamos votar. No, ninguna, nada, de ninguna manera. Y no solamente eso, a pesar de los 70 años, en realidad las mujeres pudieron votar a votar, en realidad, por su voluntad, hasta los años 70, que es cuando se empieza a generar la idea de género, la idea de que las mujeres no van a seguir la opinión del marido, porque bueno, cuando se da el voto, pues todavía había un control del pensamiento de las mujeres, pero en realidad el voto más bien libre de las mujeres empieza a darse hasta los años 70. O sea, por ahí del 72. Exacto. Qué barbaridad, Carmen, son datos. Vaya, hemos avanzado en muchos temas, en los recientes 50 años, 70 años, no solo en esto, sino en otras áreas, pero que te pases muy poquito tiempo. No es nada, no es nada. Y sobre todo, mira, no es solamente la participación política, el hecho de que pudiéramos votar, sino el hecho también que pudiéramos ser votadas, poder participar. Fíjate, pasaron más de 20 años del voto hasta 79, en el sexenio de López Portillo, empieza la primera mujer gobernadora y la primera secretaria de Estado. De entonces, no es nada, no es nada. Son 40 años de participación. Ha habido 15 gobernadoras, 15 gobernadoras en estos 70 años. Ha habido alrededor de 40, un poquito más tal vez secretarias de Estado, ministras de la Suprema Corte recién. Y eso es a nivel cupular, pero si tú empiezas a bajar en el ámbito de la participación, se va reduciendo. La participación, por ejemplo, a nivel de presidencias municipales, no llegamos ni al 25 por ciento. Y eso es en el ámbito público. En el ámbito particular es todavía peor. No, Carmen, ¿qué te dice esto a ti? ¿Esta realidad de México? Mira, ¿qué te hace reflexionar? Es una cuestión cultural. Y tenemos que entender el vínculo entre cultura y política. Es decir, la cultura no es solamente la realización de actividades de arte. No, la cultura es el ámbito de referencia, de comprensión de lo que una comunidad es. Pero no solamente eso, también es el ámbito de acción. Es decir, es el ámbito desde donde entendemos nuestra vida en comunidad y nuestro vínculo con nosotros mismos, con los demás, nuestras responsabilidades, pero también una plataforma de acción. Entonces, si desde el ámbito cultural nos venimos arrastrando, bueno, pues los antecedentes de las comunidades originarias, España y la iglesia, son organizaciones jerárquicas, verticales, que era dificilísimo cuestionar. Perdóname, el machismo sigue imperando. Claro. El año pasado fue el año con mayor violencia, de mayor violencia contra las mujeres. De mayor violencia contra las mujeres. ¿Debido a qué, Carmen? ¿Tú por qué crees que esto está...? Vaya, hoy lo sabemos, la triste realidad de México es que 11 mujeres van a morir. Así es. En manos de un hombre que o se quiere vengar o no las quiere o las viola o las roba, en fin. Esa es la realidad terrible de México. Así es. Es brutal. Y ha aumentado. 3,800 mujeres el año pasado asesinadas. 3,800 mujeres. Cada día, 10, 11, cada día, hoy, mañana, pasado. Es que cuando vivir en tu país siendo mujer es peligroso, es brutal. Es brutal. Y yo creo que es una cuestión de... cultural, pero también y básicamente es una cuestión de impunidad. Si no pasa nada, si no hay consecuencias... ¿Sabes por qué pasa lo que está pasando? Porque pueden. Exacto. Porque pueden. Porque no hay consecuencias. Exacto, porque pueden. Por eso pasa. Incluso violencia política. Si tú ves las quejas en el ámbito de la violencia en contra de mujeres que participan en el ámbito político, es brutal. acoso, amenazas, violencia real. Digo, lo estamos viendo todos los días y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que entender que el Estado de Derecho tiene que cumplirse aplicando a la autoridad misma las leyes que promulga. Claro. No hay más. Empezando por ellos. Empezando por ellos. Entonces, si hay impunidad, si lo puede hacer él, lo puedo hacer yo. ¿Qué más da? Y es al contentillo. Y fíjense que, o sea, Carmen representa, hoy es la presidenta del Foro Internacional de la Mujer Capítulo México. ¿Qué quiere decir eso? En 70 países existe este foro. Somos más de 7 mil 500 líderes más o menos en todos los ámbitos, de todos los rubros. El tema médico, el tema sociológico, el tema arquitectónico, el tema de comunicación, todos, todos, todos. En fin, hay de todos los rubros 7 mil 500 líderes en todo el mundo. Una más picuda que la otra. Es un foro con mucho poder en el mundo. Y vas a hacer un evento bien interesante. A ver, cuéntanos. A ver. Y si va a estar abierto al público. Creo que esto es fundamental. Si no, si va a pasar en redes para poderlo ver. Cuéntanos. A ver, en este momento en México somos 210 mujeres que si bien tenemos el privilegio de ocupar una posición importante en el ámbito de nuestras competencias, como grupo somos una caja de resonancia. Es decir, a todas nosotras nos convienen los vínculos con otras mujeres, líderes, con otras mujeres, ejemplares, a todas. Pero en realidad el foro debe tener una responsabilidad social al convertirse en una caja de resonancia para crear conciencia, para cambiar la realidad, para sugerir nuevas acciones, nuevas políticas, etcétera. Entonces, tomando esto en consideración, pensamos que valía la pena que organizáramos una jornada, pero fíjate lo interesante. El foro es tan importante que la totalidad de las mesas está integrada exclusivamente por mujeres que forman parte del foro. Políticas, por ejemplo, de las seis candidatas a la presidencia de la República, cuatro, bueno, dos ya murieron, las cuatro vivas forman parte del foro, tres van a participar, que son Cecilia Soto, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala. Es que es un foro muy potente. Tenemos un foro muy potente. Está Beatriz Paredes, está Xochitl Galvez, está Dulce María Sauri, están senadoras, diputadas, gobernadoras, o sea, secretarias de Estado. Hay mujeres que han incidido en darle voz a las mujeres en México y al cambio en las políticas públicas y en el poder legislativo y en el ejercicio de la justicia. Ha estado Olga Sánchez Cordero, por ejemplo. Hay empresarias, hay académicas, hay mujeres que han incidido en la responsabilidad social. Entonces, lo que queremos mostrar es que las mujeres podemos incidir en la realidad, que podemos cambiar la toma de decisiones, podemos generar políticas que mejoren la realidad de las mujeres. y que juntas somos poderosas, perdónenme que lo diga señores, no es que ustedes se asusten, pero ahí les encargo juntar a las 170 socias, por ahí somos. 210. Ya 210, fíjate, en la administración de Carmen López Portillo, 210 socias que de verdad, señores, una más picuda que la otra. O sea, en todos los ámbitos de México, esas 210 mujeres podemos hacer cambios brutales en este país, hemos impactado este país, hemos construido desde nada, desde cero, cuestiones muy importantes. Qué bueno que hacen esta reunión para los 70 años del voto de la mujer. Mira, es una reunión, te digo, de socias para socias, ¿no? En principio es un evento cerrado, pero si a ti te parece que podamos invitar a algunos de los oyentes, me encantaría. claro, avísenme, marquen a la cabina o escríbanme en QTF, en Twitter, o entren al foro. Exacto. Directamente, mejor, entren a las redes de IWF México, así, IWF México, que están en Instagram, en Facebook, tienen su página www.iwfmexico.org.mx. Así es. En fin, tienen todo y ahí pidan, regístrense si quieren ir. Adelante. Lo vamos a transmitir, esto va a ser en el Museo Sumaya, es todo el día, empieza a las 10 y media de la mañana el registro, durará hasta las 6 de la tarde, son tres mesas y lo vamos a transmitir en redes por el Facebook del IWF México. Así es. Gracias, Carmen, gracias por estar con nosotros, mi querida maestra Carmen López Portillo, presidenta del Foro Internacional de la Mujer Capítulo México, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, les digo que una más picuda que otra, impresionante. Y bueno, quedarnos con la posibilidad de que estas elecciones que vienen son históricas, será entre dos mujeres. Así es, increíble. 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 Ya lo platicaremos, te invito nuevamente. Gracias por estar aquí.